Como primera opción hay que intentar comer los alimentos lo más variado posible, intentar llevar una dieta mediterránea muy variada, equilibrada, para así poder conseguir un estilo de vida lo más sano. En segundo lugar, intentar incluir al menos cinco raciones de fruta, de verdura o de hortaliza. En tercer lugar, no comer entre horas. Sí que sería muy importante evitar el picoteo. Si tenemos la intención o tenemos ahí un poco basado en el tema de la nutrición emotiva, porque por algún tipo de ansiedad o por algún efecto determinado tenemos la necesidad de comer algo, podemos irnos a unos hábitos un poco más saludables. Elegir unos frutos secos, elegir una pieza de fruta, elegir una infusión, un fumo natural, entre otros. Como cuarto lugar sería incluir alimentos muy variados. Así damos color, intentamos potenciar la alimentación cromática y no nos aburrimos ni tenemos una monotonía en cuanto a nuestras comidas diarias. Quinto lugar, realizar al menos las cinco comidas. No es obligatorio realizar las cinco, pero sí que es importante al menos un desayuno, una comida y una cena. Y si pudiéramos incorporar un almuerzo entre medio y una merienda, llegaríamos con mucho menos apetito o menos hambre a cada una de las comidas principales. Sexto lugar, intentar disfrutar de la comida. Es un punto que a veces nos olvidamos y es muy importante disfrutar de una costumbre, tener placer a la hora de comer alimentos que también son saludables y por qué no con nuestros familiares, nuestros amigos, en cualquier restaurante. En séptimo lugar, deciros que no existen alimentos ni buenos ni malos. Lo que sí que existen son malos hábitos alimentarios. Tenemos un poco la costumbre de decir yo no como esto porque verdaderamente creo que es este tipo de alimento que no es beneficioso para mí, pero si nosotros lleváramos unas pautas, una reeducación nutricional, basándonos un poco en la pirámide de los alimentos, de vez en cuando podemos comer un tipo de bollo, un tipo de dulce, algo que nos pueda llamar o simplemente, por qué no, un vasito de vino tinto. En octavo lugar sería el beber agua. La hidratación es fundamental. Por lo menos un litro, un litro y medio de agua al día sería lo más idóneo y sobre todo aumentar esa ingesta si nosotros vamos a realizar el deporte o la actividad física. En último lugar, importantísimo, el ejercicio o la actividad física. No es obligatorio ir a un gimnasio, ni muchísimo menos. Con la práctica de 30-40 minutos al día sería suficiente para que junto con una dieta equilibrada y balanceada podamos llevar un estilo de vida saludable. ¡Gracias!